Ternura, lo que yo pido es ternura, no quiero que no me olvides, dame otro, un cariño, un poquito. Sin la solemnidad que caracteriza a la música clásica, una gala musical con pinceladas de anécdotas y buen humor, fue aderezada con la gran calidad artística de Fernando de la Cura. Un concierto donde el tenor se arropó con el talento musical de jóvenes de Baja California, así como también el respaldo de los directores José Medina y Pavel Getman. Un concierto realizado en el marco del 31 aniversario del Centro Cultural Tijuana el sábado pasado, donde los asistentes disfrutaron de un trabajo muy especial protagonizado por Fernando de la Mora. Un momento muy especial de la noche fue cuando de la Mora pidió la presencia de Sofía Ponce del ensamble lírico juvenil para que juntos cantaran Un Viejo Amor. Al final se llevaron los aplausos del respetable. De la Mora de la Mora de la Mora de la Mora de la Mora, Un aplauso para este maravilloso trío que viene a interpretar las canciones de los tanques. Un granito claro de luna. Mora de la Mora de la Mora de la Mora, Mujer, si puedes tú con Dios hablar, Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios te he dejado de adorar. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si te encamó tu eternidad, pero añada y todo aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Para cerrar con broche de oro, el tenor cantó Júrame, Funiculí, Funiculá y Granada, interpretaciones que fueron premiadas por la ovación de un público que los despidió de pie. ¡Gracias! 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 Para frontera.info, con información de Luis Enrique Mendoza e imágenes de Jorge Valdés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!